Estamos con el general Eduardo Pérez Rocha, general en situación de retiro de la Policía Nacional de Perú, ex director de la Policía Nacional. Vamos a hablar del informe de la Contraloría, pero yo quiero entrar con este tema chiquito, porque me pareció realmente terrible lo del venezolano asesinando a este empresario en Santa Anita. Brutal, voy a decirlo bien, brutal. Este ingrediente, general Pérez Rocha, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido exitoso. Buenos días. Este ingrediente venezolano, este ingrediente migratorio, este nivel de violencia, yo voy a decir bien, descaro lo de ayer, que baje uno, un señor, un empresario, o hace dos días, perdón, y que le diga, por favor, bájeme el volumen de la radio, no puedo descansar, no puedo, y que termine por ese reclamo absolutamente válido ante el bullicio y el escándalo que generaban los extranjeros, asesinado con su propia arma, debería llamarle atención. ¿Qué opinión le merece general Pérez Rocha? Bueno, la respuesta es simple, se supone de que nosotros tenemos una institución que es la encargada de controlar y vigilar que no se no se cometan ni faltas ni delitos, que es la Policía Nacional. Para eso debe existir un plan de patrullaje. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana habla del patrullaje integrado, vale decir, si no existe la cantidad de policías en cantidad suficiente, oiga, deben hacer un patrullaje conjunto, vale decir, sereno más policías, de tal manera que se tenga presencia, se establezcan los cuadrantes respectivos y la población sepa qué policía y sereno juntos van a prestarle el aspecto del patrullaje, vale decir, respuesta inmediata. Lo que sucede, ahora que hemos escuchado que es algo alarmante, eso se repite casi en todos los distritos, porque como no existe la respuesta inmediata, vale decir, presencia policial, oiga, acá se cometen, que te digo, delitos de este tipo, en donde, como no hay alguien que vaya a detenerlos, acá por suerte ha sido que los vecinos han tenido que intervenir y retener a este venezolano, lamentablemente, no existe... Que ha generado otro nivel de violencia, porque ahí incluso los vecinos han ido no sólo contra el venezolano, sino contra otros venezolanos más, incluidos mujeres, y la verdad que si la policía no llegaba, ahí contábamos por lo menos dos, tres muertos más, General Pérez Rocha. Ya hemos visto la vez pasada en Independencia, también un caso similar, ¿y qué hizo la población? La población fue, ingresó a esos lugares donde están alojados los venezolanos, sacaron sus cosas y las quemaron en la calle, ¿te acuerdas? Entonces, para mí, el plan del ejecutivo debe ser que inmediatamente fortalezcamos el patrullaje integrado, va a decir, juntamente, serenos y policías que vayan juntos, acá no, pues cada uno está por su lado y lamentablemente seguimos conviviendo con la delincuencia, esto es peligroso. ¿Pero qué, por ejemplo, en el incidente, para no salirnos de esto, porque es una muestra de lo que no está funcionando, ¿no es cierto? Ocurre un incidente que puede ser común, digamos, ¿no? Hay un vecino, en este caso unos ciudadanos venezolanos, que están perturbando al resto de vecinos por poner volumen, ¿no es cierto? De hacer una bulla infernal que no permite descansar a la gente. Lo normal debería ser que ese ciudadano tiene canales para comunicarse con la autoridad, ya sea el serenazo, la policía, y vengan y pongan orden. Pero eso, ¿no es cierto? Ese mecanismo para que pueda funcionar tiene que estar previamente instalado, ¿no es cierto? Claro, Nicolás, justo el día de ayer lo hemos escuchado nosotros al Contralor, cuando hace un análisis del examen que se efectuó solamente en 600 comisarías de las 1.400, o sea, casi la tercera parte nomás, indica que el 50% de las comisarías a nivel nacional no cuenta con medios de comunicación. Muchas de esas comisarías, lamentablemente, no tienen la respuesta inmediata. Algunas comisarías, y si vamos más allá, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística en el estado de las comisarías, estamos viendo que hay comisarías incluso que no tienen ni siquiera servicios básicos. Entonces, ¿cómo un ciudadano va a recurrir a pedir el auxilio de la policía si no hay medios de comunicación? Primero. Segundo, lo único que se tiene es recurrir, ¿a quién? Al teléfono de la comisaría, que en muchos casos, que te digo, está saturado. Entonces, mientras no tengamos un plan de respuesta inmediata, lamentablemente, pues, este, y ese es el problema del ejecutivo que no está cumpliendo porque no tiene plan efectivamente. Claro, porque las cifras que da contra Uribe, vale la pena recordarlo, son 55% de las comisarías no tienen plan de patrullaje integrado, 84% de los policías no tienen radio, 31% de los vehículos para el patrullaje se encuentran inoperativos, 54% de las comisarías no tienen un mapa de acción de medidas de protección remitidas por los jugadores de familia, 55% de las municipalidades a nivel nacional no han regulado su sistema de serenaje, o sea, que están actuando prácticamente en la ilegalidad. El 28% de los vehículos del serenazgo, en este caso, también están inoperativos. El 54% no cuentan con sistema de videovigilancia en funcionamiento. Y a lo que hay que agregar, y no lo dice acá la Contraloría, es que hay distritos, la mayoría de ellos, que tienen camas de videovigilancia que no están integradas, o sea, que no te sirven para nada a la hora. Y finalmente, el 30% de las municipalidades no ha realizado ninguna consulta pública, lo cual estaría ocasionando desinformación y limitaría la participación de los ciudadanos. O sea, que estamos... Te comento, Nicolás, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, son los alcaldes los que están obligados a llamar a consulta ciudadana, los provinciales, cada cuatro meses, y trimestralmente los distritales, para que la población sepa qué están haciendo. Segundo, el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana es el alcalde. Se supone que el alcalde tiene que trabajar directamente, ¿con quién? Con el encargado de lo que es patrullaje y disminución que es la policía, el COPA, eso tiene al comisario. Pero como cada uno está por su lado, lamentablemente, pues, no se está cumpliendo... Si nos atenemos al cumplimiento de la ley, general Pérez Rocha, el alcalde de Lima, el señor Muñoz, debió convocar ya al mes de agosto a dos sesiones. Y en esas dos sesiones, con todos los alcaldes, cuarenta y pico de alcaldes distritales, tendría que haber tratado en las dos reuniones, porque estamos a agosto, es el octavo mes, y cada cuatro meses tiene que reunirse, es decir, dos reuniones ya, tendría mínimamente que haber sacado un plan metropolitano en coordinación con los alcaldes. Pero, por supuesto, nada de eso hay, ¿no? No existe, lamentablemente, por ese desconocimiento. Yo lo escuchaba al alcalde Muñoz decir, bueno, dice efectivamente, la Constitución, el artículo 197, dice que la seguridad ciudadana depende del alcalde, en coordinación con la policía y la sociedad organizada. Dice, pero no existe una ley. Mentira, pues, la ley 27833, que la ley del sistema, eso está en funcionamiento, si no, no se cumple. Y es más, recordemos el caso de Titi Placa. Y a Titi Placa, dice el alcalde de de la Molina, que es el presidente, por si acaso, de la Nación Nacional de Municipalidad del Perú, le está presentando una acción de amparo, porque ha tomado una medida sin consulta, y está creando problemas lógicamente para el desplazamiento de su población. Esto nos da una idea de que el alcalde provincial no coordina con los alcaldes distritales, que es su función, de acuerdo al artículo 85 de la ley de organización. ¿Y eso no tiene algún tipo de sanción? Si la ley les obliga a establecer un mínimo de coordinación, si la ley establece una plataforma de coordinación de los provincial con los distritales, y de los distritales con los suyos en su marco y en su jurisdicción, no hacerlo, o en todo caso, hacerlo y que no sirva, ¿no merece sanción alguna desde la norma? El Ministerio Público, por si acaso, de acuerdo a esa ley, es el encargado de controlar, de que se dé cumplimiento de lo que dice el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es más, hay artículos claves, ¿ah? Dicen, si no se ha conformado el Comité de Seguridad Ciudadana, si es que no se ha formulado el plan anual, si es que no se reúnen conforme indica, oiga, el que debe denunciar es el Ministerio Público, y en caso de demostrarse esto, incluso hay un mes que lo separan del cargo. Eso tiene la ley, pero como te digo, la ley existe, pero no se cumple. Es un tema, es un tema. ¿Por qué no cumplen esto? Es un tema de decisión política, ¿no? Porque, digamos, está claro lo que hay que hacer. Está claro que el tema de la inseguridad es una prioridad para los ciudadanos. La pregunta es ¿por qué no se hace lo que se tiene que hacer? Es decir, aplicar el plan cuadrante, coordinar policías, serenaje con policías, ¿no es cierto?, particulares, integrar las cámaras de seguridad, equipar a la policía adecuadamente cuando tienes recursos, porque tienes recursos, no es un problema de recursos, un problema de gestión. Hay que hacer la reingeniería, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos hablado, General Pérez Rocha, de la reingeniería? De sacar a los policías las funciones administrativas o hacer de semáforos. Te comento algo, Nicolás, tenemos lamentablemente algo que es inconstitucional, la única institución encargada como una acción pública, pues un servicio público para hacer el patriaje de la Policía Nacional, ¿cierto? Pero sin embargo, el año 2007, con este gobierno, se da un decreto supremo, el 054, en donde se establece que efectivamente la policía, o sea, no obstante que dijeron que el 24 por el 24 desaparecía, y la policía a servicio exclusivo, ya se formaliza el aspecto del servicio en sus días libres de policía de franco, de vacaciones, y le diría, ¿qué te digo? Permisos. Esto, de acuerdo a ese decreto que es de economía y finanzas, dice, mediante convenio entre las empresas públicas y privadas y la Policía Nacional, refrendada por el ministro del Interior, tiene que pagarse al policía en sus días libres, 13.23 por hora. Y ¿a quién le paga? Le paga un aplicativo de economía y finanzas, va a decir, el Estado está cobrando a las empresas públicas, por eso se ejecuten. Por eso tenemos, el alcalde estuvo recordado de Surco, decía, bueno, señor, yo no puedo establecer un convenio con la policía porque es demasiado oneroso. ¿Por qué? Porque aparte del Ministerio del Interior, da otro decreto supremo, el 154, también del año 2007, dice, bueno, aparte de los 13.23 por hora que hay que pagar al policía, que tienen que darle un seguro, y también tienen que pagarle a la policía porque los ha preparado. Por decirte, un colegio tiene que pagarle 9.40 por hora. Si es al municipio, creo que son seis soles, por eso, acá esto debía de eliminarse, de tal manera de que no es factible. Claro, pero es increíble que estemos discutiendo, es decir, el 24 por 24 fue establecido como sistema, porque el Estado, en medio de la crisis durante el gobierno de Fujimori, no podía pagar a los policías lo que tenían que pagar, y como no les podían pagar, entonces se decidió darles la posibilidad de que se la buscaran por su lado, ¿no es cierto? Ese fue el origen del 24 por 24, que fue una medida provisional, y esa medida provisional ya está envejeciendo, no tiene veintitantos años. Eso culminó, eso culminó, Nicolás, porque se supone un aumento a los policías, de tal manera que uno que egresa, ahora está ganando más de tres mil soles. Entonces, ya Pérez Guadalupe, yo recuerdo mucho del gobierno de Humala, dijo, señor, ahora sí, irreversible, 24 por 24 desaparece, y lo desaparecieron, ¿ah? Pero este gobierno, no obstante de que estaba en su plan de gobierno, que era dedicación exclusiva, irreversible, 24 por 24, con basombrío esto se ha oficializado, y lo peor, es el Estado, el Estado es que está cobrando por un servicio público, yo digo, la Comisión de Defensa Nacional o Ministerio debe de ver esto y eliminarlo totalmente, por eso que no tenemos, el aspecto que te digo, de incluso, los bancos, ya no te contratan policías porque es demasiado oneroso, los municipios igual, entonces, este gobierno lamentablemente no, no, no es cierta una en lo que es seguridad ciudadana. Cada municipio tiene que pagar 13.23 por hora. Por hora, o sea, más o menos le sale le sale costando casi como 317 soles por cada policía por las 24 horas que presta servicio en los días. No, es que es 8, máximo 8 horas, máximo 8 horas, o sea, si tú quieres tiene que contratar 3 turnos. 3 turnos. Y aparte tiene que pagarle como recursos propios a la policía por el hecho que como preparó policía, solo tiene que pagarle a la policía también que está cumpliendo. Adicional a los 13, adicional a los 13. Adicional, adicional. Como te digo, es un escándalo que yo digo, el Congreso, en lugar de estar, que te digo, viendo otras cosas, y dando la idea que la prioridad uno es en la seguridad, oye, debe eliminar esto y que sea el policía de creación exclusiva. Ya no olvides del 24-24, tener más gente en la calle para después. Muchas gracias al general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, por atender nuestro llamado. Tengo usted muy buenos días, general. De igual manera, Nicolás. Bueno, nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es exitosa, la radio del Perú, 7 y 36 de la mañana.